El año 2019 ha sido un año con muchas complicaciones en muchos sectores y para el sector automotriz no ha sido la excepción. El mismo resintió un impacto negativo debido a la coyuntura económica según el presidente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias CADAM. Este ha sido un año muy duro para el sector automotriz, más para la parte agrícola porque fue la parte más golpeada por la falta de lluvia en su momento y esperamos que el año que viene ese 4, 4,5% que se pronostica de crecimiento se logre. Nosotros como gremio seguiremos apostando, invirtiendo, capacitando a nuestra gente. Hemos realizado todas las expos previstas, lo mismo, han participado todos los asociados. La Expo CADAM fue la más grande que se ha realizado hasta ahora a pesar de la situación. Entonces nos queda la esperanza también de que las autoridades exijan una igualdad. Necesitamos nosotros que las leyes de calidad del ambiente se implementen porque ya es insoportable, ¿verdad? Nuestra ciudad de repente se está apareciendo a esas ciudades todas poluidas. Que el tema de la seguridad también, todo el tema del narco, ese pre-lat, etc. Ojalá funcionen como tienen que funcionar y entonces nos permita tener una sociedad más equitativa, más limpia y que se pueda invertir mucho más. Nosotros creemos que pueden llegar a venir con estos acuerdos automotrices a venir marcas de nivel internacional e instalarse en Paraguay. CADAM hoy tiene un poco más de 9.000 puestos de trabajo directos y nosotros esperamos que eventualmente podamos estar llegando a 15.000 trabajos formales, legales, con IPS, con todo lo que implica un trabajo más estable. Y en eso estamos y vamos a seguir bregando para que pongamos todo. Porque esto es la sumatoria, lo de más de 30 asociados, con más de 300 sucursales en todo el Paraguay y que aportan más de 250.000 millones de impuestos. También expresó su postura sobre el acuerdo automotriz entre Paraguay y Brasil. Tendrán cuenta cuando exista una normativa MERCOSUR. Pues tenemos nuestra propia ley. O sea, quiere decir que la ley que tenemos, que expresa que en febrero del 2020 tiene que empezar a regir, no va a regir. No sé. ¿Para qué hacemos las leyes? A eso yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra participación como país en ese sentido. En el tema de la seguridad también. No se puede seguir embromando a la gente. Desde la Cámara esperan que con las estimaciones de crecimiento económico para 2020 se puedan recuperar los niveles de venta e incrementar la oferta de empleo formal para más personas.